Mueren seis personas en un tiroteo en un supermercado de Jersey City. Las autoridades de Nueva Jersey, en Estados Unidos, explicaron que fueron un policía y cinco ciudadanos, entre ellos los dos agresores que se habían refugiado en la tienda de comestibles COSER. La policía indicó que los presuntos autores de la masacre eran dos hombres y que cree que las otras tres víctimas halladas en la tienda de comestibles fueron civiles asesinadas por los pistoleros, si bien aún se desconoce la identidad de las víctimas y de los dos agresores. Durante más de una hora sonaron los intercambios de disparos en la comunidad de Greenville de Jersey City, cerca de Nueva York, en una situación que llevó a que fueran cerradas todas las escuelas públicas de la ciudad, así como calles cercanas y a desalojar negocios convirtiendo el vecindario en un caos. Decenas de policías de siete municipios de Nueva Jersey, así como de Nueva York, el FBI y el Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos respondieron al incidente, que comenzó poco después del mediodía cuando el policía fallecido intervino tratando de identificar a dos hombres en el cementerio Bayview de Nueva Jersey.